Ignacio Gamacho, buenas noches Ignacio. Muy buenas noches. Antes de nada te pregunto sobre el debate que han mantenido Sánchez y Casado, el líder de la oposición y el presidente del gobierno, a propósito de la reconstrucción, las ayudas económicas, Bruselas, etc. ¿Qué te ha llamado la atención? Nada de particular. Yo creo que no ha sido un debate especialmente tenso con los reproches clásicos de un parlamento, que tampoco es una sesión de la adoración nocturna, aunque a algunos diputados del PSOE les va a faltar arrodillarse ante el líder. Pero nada que nos supiéramos. El presidente está eufórico por haber obtenido la ayuda europea. Se ha parapetado detrás de Merkel. Esa es su baza y lo va a utilizar, obviamente, contra la oposición, a pesar de que precisamente los que han peleado la ayuda en Europa han sido los miembros del Partido Popular, concretamente la propia Merkel, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Banco Central, que al final son los que van a poner el dinero y sobre todo a mutualizar la deuda. Pero vamos, yo no he visto hoy en la sesión nada especial, excepto que evidentemente la ha reventado el señor Abascal con ese estrambótico anuncio de la moción de censura. Pues ahora te pregunto por ese estrambótico anuncio. La mayoría de los analistas políticos interpretan que esto es un brindis al sol, una moción de censura inviable, porque numéricamente no puede salir adelante jamás, el PP la ha rechazado ya, pero que le va a servir para darle oxígeno a Pedro Sánchez y reforzar al PSOE y a Pedro Sánchez. ¿Coincides con eso? Sí, plenamente. Es decir, bueno, se ha dicho, lo ha dicho también Adriana Lastra, lo han dicho los analistas de los periódicos, que esta es una moción contra Pablo Casado. Como en su momento, en 2017, se dijo que aquella que presentó Pablo Iglesias era una moción contra Pedro Sánchez, porque pretendía minar el todavía débil liderazgo del entonces jefe de la oposición. Desde luego no es una moción contra Sánchez, porque no es viable, entre otras cosas, o que no tiene los votos. Y yo lo interpreto más bien, Antonio, como una moción contra las encuestas. Es una moción de censura contra las encuestas. Es un intento de remontar de Vox frente al declive contra las encuestas y contra las urnas que hemos tenido recientemente en Galicia y en el País Vasco. Es un intento de remontar el declive de una concentración del voto pragmático que en tiempos de crisis siempre favorece a los partidos clásicos, a los partidos dinásticos, en los cuales el electorado, en el momento de esa sobra, tiende a buscar refugio. Hay muchos votantes de derechas que se están ya cansando de perder y que ha entendido que darse el gustazo de votar con las vísceras conduce a consolidar a Sánchez. Yo sé que esto es una realidad que molesta mucho a los simpatizantes de Vox, pero es que es una realidad objetiva. Vox es un seguro de vida para este gobierno. Divide a la derecha, impide que sea la primera fuerza en muchas provincias y por tanto hace que se pierdan muchos diputados y además cohesiona a la izquierda y logra que muchos votantes de izquierda que a lo mejor no les gusta a Sánchez y estaban dispuestos a abstenerse, acudan a las urnas. No había más que ver el jolgorio que ha provocado el anuncio de Abascal en las filas del PSOE. Les ha faltado, Antonio, les ha faltado ofrecerle sus firmas por si hacían falta para que no decayese la iniciativa. Esa es la impresión que se ha transmitido. Evidentemente, bueno, las mociones de censura no se anuncian, se presentan y vamos a ver si al final se presenta en septiembre. Es claro que esto tendrá unas consecuencias. Desde el punto de vista político, ¿tú crees que esto, en fin, le va a beneficiar en definitiva a Vox o es pan para hoy y hambre para mañana? ¿Será el momento del debate y a partir de qué? Cuando veas que no ha servido para nada, ¿qué? Yo creo que a corto plazo efectivamente le producirá una dosis de protagonismo. Va a ser una sesión muy divertida para los aficionados a la política espectáculo. Ahí va a salir otra vez la momia de Franco y todo lo demás. Va a ser una sesión muy divertida para los que creen que eso es la política. Yo creo que no va a servir para nada. Efectivamente, repuntará probablemente a la intención de voto de Vox no sé durante cuánto tiempo porque es que la legislatura va a ser larga. La legislatura, si saca los presupuestos, obviamente, si no, no. Pero si saca los presupuestos y probablemente los sacará porque bien con Ciudadanos o bien con el bloque de investidura, con el bloque Frankenstein, yo creo que Sánchez va a terminar sacando los presupuestos. Entonces, bueno, pues sí, habrá votantes de derecha que vuelvan a dejarse llevar por esta especie de emotividad vehemente, discurso arriscado y bizarro que hace Abascal. Pero, ¿y después qué? Después las encuestas dirán que el bloque del centro-derecha, Vox, Ciudadanos y PP, ha deflactado respecto al avance que tenía en los últimos meses tras la pandemia. A mí me parece perfectamente legítimo que Abascal, que Vox, intente lógicamente recuperar terreno. Es su derecho. ¡Gracias!